Hola a todos y todas, soy Javier Lizanzo, guitarrista, compositor y profesor de guitarra folclore en la Escuela de Arte de Leopoldo Manechal, y les Federico, bombisto, baterista de folclore, egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, profesor de música egresado. Vamos a hacer ahora un pequeño tutorial acerca de la relación entre el bombo legüero y la guitarra en la zamba. Una relación muy importante en el presente de nuestro folclore, pero sobre todo más importante aún porque es una relación fundante, digamos. El bombo es el instrumento en el cual la zamba se va consolidando a partir de su origen en la zama cueca, a un ritmo afroperuano, y ya en Argentina adquiere al bombo, toma al bombo legüero como su instrumento principal, algo como lo que pasa con la chacarera. Vamos a ver entonces esa relación, como decía, tan constitutiva, que es el bombo y la guitarra después imitándolo en acentuaciones, en intenciones, en variantes, en repiques. Bueno, vamos a arrancar con el ritmo básico de la zamba. Esto en la guitarra, ¿sabes bien? Bien, ahora vamos a escuchar el bombo en los dos instrumentos juntos para que veamos cómo suena ese correlato entre el bombo y la guitarra. Cuento. Un, dos, y... Bueno, como habrán visto, el toque básico en el bombo era un primer golpe en el aro, dos en el parche, otro en el aro, y un último en el parche. Y en la guitarra, habrán visto que yo empecé con un chasquido, y entonces podemos inferir que ese chasquido es el correlato del aro. Parche, parche, ar y parche. Vamos a hacer, entonces, ahora, después de haber visto cómo se da este correlato, vamos a pasar a la primera de las variaciones que vamos a trabajar. Bueno, acá lo único que vamos a hacer es agregarle un golpe en el parche, antes del primero. Sería... Bien, lo hacemos los dos juntos ahora, entonces. Cuento. Un, dos, y... Bueno, la próxima variante, seguimos agregándole golpes. Siempre tener presente las asintuaciones, muy importantes, no... que no varíen las asintuaciones cuando vamos agregándole golpes. Siempre quedan en el... igual que las del básico. Ahora, una variación más sería... Ahora, los dos juntos. ¿Juntos? Un, dos, tres... Bueno, vamos con otra variante, que tiene menos toques que esta de recién, y que sería planteada primero en la guitarra, sería de esta manera. Y ahora lo hacemos los dos juntos. Un, dos, tres... Bueno, ahora vamos a ver una situación más real, en la cual, obviamente, este correlato, como decíamos, es fundante, es original, original me refiero a que está en el origen, pero obviamente, en la situación real de tocar, no tiene por qué darse. De hecho, gran parte de la riqueza de nuestro folclore argentino-latinoamericano sea precisamente en ese juego de improvisación en el cual él va a hacer todas esas variantes que vimos y algunas otras, y yo otro tanto, y si en algún momento coincidimos bien, y si no, es parte de la riqueza de la rítmica de nuestro folclore. Vamos entonces ahora con doce compases de una samba, en donde tanto Federico como yo, vamos a hacer estas variantes y otras tantas repiques que después en otros tutoriales o en nuestros respectivos espacios de clase vamos a ir trabajando con ustedes. Vamos entonces con doce compases de una situación real de acompañamiento improvisado de samba. ¿Contás? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. bueno eso es todo si quieren profundizar más en el aprendizaje de ambos instrumentos como del género folclórico en general su historia y demás bueno, al final de este video aparecen nuestros contactos muchas gracias gracias